La pregunta es cómo puedo construir mi primer proceso en Talent. Vamos a armar esa pequeña transformación. Aquí generamos datos, aquí realmente es la transformación y aquí lo mostramos en la consola. Así que vamos a Talent Open Studio. Aquí creo un nuevo proceso con la opción Create and Drop. Le damos un nombre y hago clic en Finish. Ahora buscamos primero los componentes. La primera es Road Generator que nos permite generar los datos, el Team Map que nos permite transformar los datos y el LogRow que nos permite mostrar los datos en la consola. Bien, ahora empezamos configurando los componentes. El Road Generator le hago un doble clic en su icono y llego aquí a otro editor. Lo voy a agrandar un poco donde tenemos que hacer varias cosas. La primera cosa que necesita ese componente como muchos en Talent es un esquema o sea una definición de columnas con sus tipos de datos. Lo añadimos aquí dos columnas, una columna ID para un identificador y una columna name para un nombre. Ahora los tipos de datos para esos dos columnas. Para la segunda string está bien para la primera voy a escoger integer. Bien y así ahora estamos casi llegando. Ahora lo que tenemos que hacer es escoger aquí una función que usen de Talent para generar los datos por el momento. Así que vamos a escoger aquí numeric.sequence que aquí vemos unos cuantos parámetros una vez seleccionada la función que es el nombre de la secuencia, el valor inicial y luego cómo se aumenta, en qué paso. Y ahora aquí no quiero un random string pero de la clase que tiene Talent, Talent Data Generator, quiero usar el método Get First Name. Eso no tiene más parámetros porque de una lista escoge algún nombre. Y ahora puedo tener aquí una vista previa aquí arriba para una sola línea que es uno y Ronald y si quiero ver más aquí abajo voy a esta pequeña subpestaña preview y eso ya está todo lo que quiero hacer en términos de generar los datos. Así que le hago clic en OK. Y ahora conectamos el Row Generator, su salida, su output, su O con el team up. Así que agarra aquí la pequeña O con el botón izquierdo del mouse y lo suelto sobre el team up. Ahora doble clic en el team up para generar la transformación, para crear la transformación. Primero aquí a la derecha, a la izquierda vemos la entrada, a la derecha vamos a crear una salida. Aquí ese plus verde viene arriba, add output table, le doy un clic y el nombre está bien por el momento así que le hago clic en OK. Ahora quiero esos dos columnas también en la salida así que los voy escogiendo por ejemplo control A y con el botón izquierdo del mouse lo agarro a los dos y lo suelto, lo hago recién aquí. Así que ya tenemos estos dos columnas ahora también en la salida y la relación entre la columna de entrada y la columna de salida. Bien pero ahora para el nombre queremos aplicar una transformación para que el nombre de su forma normal de escribirlo se convierte en todo mayúsculas. Así que aquí en la la columna expresión voy con ese pequeño botón de tres puntos a lo que se llama Expression Builder y aquí vamos a agrandar esto un poco. Tengo aquí categorías de funciones que viene ya con Talent. En la categoría String Handling vamos a usar la última aquí en esta lista que se llama Upcase. Está una pequeña descripción también en inglés y si la quiero usar simplemente le hago doble clic y Talent me lo pone aquí el fragmento de código que es necesario para usarlo. Y obviamente no quiero que Hello se convierte en mayúsculas sino el contenido de row 1.2.name así que le pongo esto en paréntesis. Ahora aquí vas a tener normalmente así NAL y NAL si no me equivoco pero aquí obviamente ahora le puedo poner algunos valores para probarlo. Aquí le hago clic en Test y me va a mostrar qué pasa con este valor después de aplicar esta expresión y esto sería la salida. Así que le doy clic en OK porque estoy contento con esto y esa es mi transformación así que también le hago clic en OK al editor de TeamUp y ahora la salida del TeamUp que ya tenemos la obtenemos haciendo clic derecho sobre su icono de TeamUp y me voy aquí a Row, el Out1 es lo que he creado y lo soltamos sobre el logro. Bien ahora para mostrar mejor los datos en la consola de una mejor forma cambiamos su modo a tabla y podemos ejecutar el proceso. Voy a minimizar aquí la paleta y el área outline y así lo vamos a ver mejor. Y ahora si lo quiero mejorar un poquito, sobre todo al principio puedo hacer dos cosas. Voy a copiar este logro, control C y control V y lo vamos a poner aquí en esa conexión. Así que agarro esta conexión para no destruirme el mapeo que ya he definido aquí. Le agarro su inicio que está conectado al Row Generator y lo suelto sobre el logro y ahora aquí su salida lo conecto al logro. Bien y ahora entonces ¿qué pasa? Vamos a ver la entrada original y la salida después de la transformación. Y para que por el momento no sean tantos datos voy aquí al Row Generator, le hago un doble clic y le digo que quiero solo aquí 5 rows para el Row Generator. Y una vez hecho esos dos cambios vamos a ver mucho mejor y de una sola vista aquí lo que es ahora la entrada y lo que es la salida. Bien y así has armado tu primera transformación y eso también es la respuesta a cómo armar tu primer proceso en Talent.